hola amigos bienvenidos a mi canal durango hydroponics los invito a que se suscriban a mi canal y que me ayuden a correr la voz estoy tratando de grabar este vídeo de una nueva formación de que si ven algo ahí que no funciona bien les pido me disculpen quiero en esta ocasión estar hablando de los fertilizantes hace unos días hice un vídeo acerca de los fertilizantes pero quería dar un poco más detalle acerca de las diferentes cosas que los componen comenzando con los elementos que componen los fertilizantes y los nutrientes que las plantas necesitan para crecer saludablemente tenemos la tabla de macronutrientes que son los nutrientes en altas cantidades o en altas concentraciones en cada uno de los fertilizantes principalmente los fertilizantes son identificados por el nitrógeno fósforo potasio npk pero también contienen otra otros elementos que forman parte de los macronutrientes también que son el calcio el azufre y el magnesio después de estos existen también los micronutrientes y los micronutrientes están compuestos por el boro el cloro manganeso hierro zinc cobre molibdeno y níquel estos son los nutrientes básicos que las plantas necesitan para poder crecer saludablemente y son los nutrientes que vienen dentro de los fertilizantes que nosotros regularmente compramos existen varios tipos de fertilizantes hay fertilizantes sólidos dentro de los fertilizantes sólidos existen fertilizantes que son solubles en agua o en algún líquido en regularmente estos son los que se usan en soluciones hidropónicas hay otros que son insolubles o no totalmente insolubles pero se disuelven más lentamente eso regularmente son incorporados a la tierra directamente y el clima el agua entre el agua y la tierra los deshacen y se incorporan de esa manera a las plantas existen también fertilizantes líquidos y los líquidos vienen en formulaciones diferentes estos fertilizantes líquidos en muchos de ellos se usan para aplicarlos directamente a las plantas y también son bastante populares en los fertilizantes que se usan en hidroponía existen muchas formulaciones para los diferentes tipos de vegetales cada vegetal requiere una formulación específica y muchos de ellos tienen necesidades en cuanto a los nutrientes que son específicas de cada una de las plantas por ejemplo el tomate la formulación específica de los macronutrientes que son el NPK es 20 18 38 como lo pueden ver aquí tenemos también la lechuga la lechuga varía un poco estas son formulaciones óptimas para cada una de las diferentes vegetales 24 15 y 36 el chile y muchas de las hierbas que comúnmente se siembran como el orégano el albácar muchas de estas otras perejil muchas de estas otras hierbas requieren una formulación de 27 11 40 nuevamente se refiere al NPK nitrógeno fósforo y potasio en las concentraciones de los fertilizantes se miden por partes por millón y también a cada una de las soluciones se les mide el pH que es la acidez o la alcalinidad del líquido aunque esto también aplica al suelo por ejemplo hay algunas tablas que ya había provisto yo en mis videos y la voy a proveer en este también pero por ejemplo el chile requiere un pH de entre 5.8 y 6.3 y las partes por millón que acepta son de 1400 a 2100 este es un rango que varía cuando ya son las plantas adultas regularmente las plantas de pequeñas necesitan concentraciones mucho más bajas la lechuga tiene algo similar el pH requiere entre 5.5 y 6.5 y las concentraciones de partes por millón son mucho más bajas que el chile son 560 a 840 el albácar que es otro otra hierba que se usa bastante en la cocina requiere el mismo pH que la lechuga y las partes por millón que acepta está entre 700 y 1120 de nuevo estas son formulaciones específicas regularmente todos o la mayoría usamos algunas generales yo en lo personal uso una formulación de tomate para todas las plantas y el pH lo mantengo entre los rangos requeridos por estas plantas hay otro tipo de fertilizantes que son fertilizantes de uso general estos fertilizantes de uso general se usan para el suelo o para complementar nutrientes en plantas que los tienen ya bajos después de que han estado en la tierra creciendo o en alguna maceta absorben todos los nutrientes disponibles y entonces hay que suplementar los nutrientes con algún fertilizante de uso general aunque se pueden usar formulaciones específicas que cada una de esas plantas requieren también pero los fertilizantes de uso general regularmente tienen un NPK balanceado o sea que es igual aunque no siempre hay algunos fertilizantes que vienen un poquito diferente de acuerdo a lo que las compañías que los hacen quieren vender algunos promueven el crecimiento de las hojas otros promueven que las plantas floreen y así sucesivamente pero regularmente los fertilizantes de uso general tienen el NPK balanceado como lo ven aquí 222 o 555 o 101010 y así sucesivamente dentro de estos fertilizantes de uso general hay algunos que son solubles que se disuelven en agua y algunos que son insolubles que se aplican directamente al suelo en cada uno de estos casos es importante seguir las indicaciones de uso ya que si se sobre fertiliza puedes dañar las plantas hay muchos fertilizantes como les decía que son de uso general pero que los fabricantes los venden para estaciones de crecimiento específicas de las plantas entonces algunas que te las venden para que las uses cuando las plantas son pequeñas otras cuando ya son maduras y otras cuando están dando ya fruto en cultivos hidropónicos es importante usar formulaciones específicas no fertilizantes de uso general ya que las plantas son mucho más sensibles cuando estamos hablando de hidroponía la concentración de los nutrientes la concentración de los nutrientes se mide en partes por millón que son las siglas PPM partes por millón y una de las cosas que casi todas las personas que usamos o que comenzamos a plantar tendemos a hacer es sobreusarlos entonces dentro de los peligros que tengo aquí listados es la tendencia que se tiene regularmente a sobrealimentar las plantas muchas veces pensamos que les vamos a ayudar a crecer más rápido si les damos fertilizantes con altos PPM con altas partes por millón pero por el contrario las podemos matar las plantas se pueden morir más fácilmente desde una sobredosis de nutrientes y es difícil que se mueran por falta de nutrientes por lo menos avisan y eso se puede corregir una vez que sobrealimentas o le das una dosis muy alta de nutrientes a las plantas regularmente ya no hay forma de revivirlas las primeras alimentaciones deben de darse después de que el segundo par de hojitas brotan eso se llaman hojas secundarias o las hojas verdaderas durante la etapa de las primeras hojas o las hojas primarias no se tienen que alimentar las plantas agua es suficiente y vamos a hablar un poquito más acerca de esto entonces estas las partes momillón que se recomienda más o menos usarlas obviamente que puede variar un poco y tú lo puedes variar de acuerdo a lo que tu experiencia o lo que te ha estado dando resultados pero cuando una semilla germina y que tiene el primer par de hojas simplemente se arriera con agua no se le da nada más más que el agua con eso es suficiente regularmente las semillas tienen suficiente energía para poder pasar esa etapa e inclusive sacar el segundo par de hojitas cuando las plantas están jóvenes que son regularmente después de que salen las hojas secundarias se les puede comenzar a alimentar con una líquidos con concentraciones bajas regularmente alrededor de 400 partes por millón si estás hablando de plantas en el suelo puedes usar algún tipo de fertilizante especialmente si son sólidos pero tienes que usarlo en bajas concentraciones para una planta madura requiere más nutrientes ya que ya está más grande y tiene más que alimentar regularmente está cerca o ha comenzado a florear y todo eso requiere nutrientes entonces para una planta madura en hidroponía puedes proporcionarle alrededor de 800 a 1000 partes por millón en el suelo es bueno que veas los fertilizantes que vas a usar y sigas las indicaciones de los fabricantes las plantas que ya están produciendo flores y frutos regularmente se les puede aumentar la concentración de nutrientes para que soporten o para soportar ayudarles a que los frutos se den que no se caigan y que maduren las partes de un millón pueden variar entre 1200 a 2000 dependiendo el tipo de cultivo dependiendo el tipo de la planta que esté sembrando igual para uso en el suelo de los fertilizantes es importante que sigas las indicaciones del fabricante otra cosa que quería hablar un poco más en detalle es sobre el pH el pH es de mucha importancia en el suelo pero regularmente es muy raro que haya un problema de pH en los suelos existen algunos elementos que te venden para hacer el suelo alcanino ácido o ácido para hacerlo alcalino pero regularmente es raro tener que usar esto en hidroponía el pH es bastante crítico ya que si el pH está fuera de el rango que necesitan las plantas las plantas se pueden morir se recomienda regularmente un pH entre 5.5 y 6.5 toda el agua dependiendo del lugar donde tú estés tiene un pH diferente ya que dependiendo de dónde proviene el agua y los contaminantes que existen en el agua la alcalinidad o la acidez del agua va a variar entonces es importante que si vas a hacer algo vas a sembrar plantas en el sistema hidropónico necesitas saber el pH de esa agua después de que las plantas están en la solución hidropónica ya han estado en ella por algunos días regularmente el pH cambia hay algunos cultivos que lo hacen que cambien más rápido que otros hay algunos que mantienen el pH estable también tiene que ver el tipo de fertilizante que se usa en ocasiones ciertos fertilizantes mantienen el pH o ayudan a mantener el pH algunos fertilizantes son bastante susceptibles al cambio del pH entonces después de que tú pones plantas en hidroponía es recomendado que midas el pH de vez en cuando depende que tanto cuidado quieras tener o que quieras ponerle lo puedas hacer todos los días una vez por semana o algunas veces por semana o algunas veces por mes bueno amigos eso es todo gracias por haber visto este video si tienes alguna sugerencia algún comentario alguna pregunta por favor ponla abajo del video y con gusto te oiré la sugerencia y comentarios y te contestaré tus preguntas nuevamente suscríbete al canal y danos un thumbs up gracias y hasta pronto